Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, a quien ingrato, ofendido y misericordioso, habéis delatado el castigo que merecían mis culpas, poned el colmo a tantas bondades, lava mi alma con la sangre y agua preciosa que brotan de tu costado. Borra esas manchas que la hacen fea y ofenden tu mirada amorosa, las lloro con todo mi corazón, y más quisiera haber muerto en la lucha por conservar tu amor y tu gracia que haberte ofendido. Perdóname Jesús mío, lávame y quedaré más blanco que la nieve, créeme un corazón nuevo y será todo para ti, así sea. Oración Los pecadores Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó el tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la destrucción de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oh Santa Margarita María, que por una especial predilección, fuiste escogida de Dios para propagar la devoción y culto del sacratísimo corazón de su Hijo Santísimo, Por el encendido amor que fundió el Espíritu Santo hacia el Divino Corazón de Jesús, por las grandes contradicciones y trabajos que sufriste en llevar a cabo tu empresa, por los méritos eminentes y corona inmortal que se haya dichosamente adornado en la gloria, Te suplico mi alcance del Señor, un amor ardiente, tierno y constante, al sagrado corazón de Jesús, y que mi creación tuya se haga mi corazón semejante al suyo, y que recibiendo copiosamente sus influencias, me consagre del todo a su amor y servicio, y viva solo para él, y muere en el seno de su amor, a fin de que mi alma pase a glorificarle eternamente en el cielo, en tu compañía. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos la gracia que deseamos obtener con esta novena. Así sea, ruega por nosotros Santa Margarita María, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oración Oh Dios, que por una bondad inefable quisiste manifestar a los hombres los inmensos bienes que en su tiempo y eternidad conseguirán por la devoción del corazón de Jesucristo, tu divino Hijo, y te valiste de tu sierva Santa Margarita María, para darlo a conocer. Te suplico, me concedas por su intercesión, que yo la practique, amando desagradablemente el corazón divino, para que sirviéndote fielmente durante mi vida, logre poseerte la bienaventuranza, donde vives y reinas con el Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tempea de nosotros, tempea de nosotros. Cristo, tempea de nosotros, tempea de nosotros. Señor, tempea de nosotros, tempea de nosotros. Cristo, óyenos, tempea de nosotros. Cristo, escúchanos, tempea de nosotros. Dios Padre del Cielo, tempea de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, tempea de nosotros. Dios Espíritu Santo, tempea de nosotros. Rina Santa, que son único Dios, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios y Patrona de la Orden de la Visitación, ruega por nosotros. Santa Margarita María, discípula y apóstol del Sagrado Corazón, ruega por nosotros. Tú que tuviste a la Virgen Inmaculada, por Madre y Maestra, ruega por nosotros. Preciosa Perla del Reino de los Cielos, ruega por nosotros. Tú que estuviste asociada a los serafines en adornar al Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Víctima y holocausto del Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Adoradora, privilegiada del Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Imagen fiel del Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Tú que como San Juan recosaste tu cabeza en el Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Paloma pura que hiciste tu morada en la llaga del Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Tú que viviste profundamente escondida en el Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Modelo de obediencia y mortificación, ruega por nosotros. Imitadora fiel de la humildad y mansedumbre del Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Violeta del Jardín de San Francisco de Sales, que vertió por el mundo el buen olor de Cristo, ruega por nosotros. Tú que fuiste crucificada con Cristo, ruega por nosotros. Tú a quien el Espíritu Santo guió con el don de la profecía, ruega por nosotros. Sabia y gentil, guía de las almas, llamada a la vida religiosa, ruega por nosotros. Abogada misericordiosa de los pecadores, ruega por nosotros. Amante benefactora de los enfermos, ruega por nosotros. Gozo de la orden y gloria de tu pueblo, ruega por nosotros. Tú que extiendes tu especial protección, sobre todos los que son devotos del Sagrado Corazón, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, temprada de nosotros Señor. Santa Margarita María de Alacoc, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.